Y seguimos recordando El rey de la música mixteca Bateo Reyes Música Saludo muy especial Para la familia Reyes De Santa Cruz del Paredón Peras Música Música Como decía el rey de la música mixteca Sabe como hago al nervio Música Música El tiempo pasa Pero el recuerdo Para siempre se quedará En nuestros corazones Música 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 Música